bueno buenos días mi gente como amanecen espero que todo se encuentre muy bien que los que estén en casa se encuentre muy bien sus familias también que en estos momentos se llenen de paciencia y esperar que que podamos arrancar una vida un poco más normal hoy vamos a mirar un tema que a mucha gente que es cliente nuestra les compete y es el tema de desmoldantes o sea vamos a mirar hoy una especialidad en desmoldantes que es una línea que nosotros importamos de eeuu que es una empresa que llama tr industries ok entonces básicamente vamos a mirar las desmoldantes tr que así los conocemos otros y los conocen muchos clientes de nosotros en ese tema de desmoldantes con la marca tr hay muchos tipos de desmoldantes y hay muchas muchas referencias de desmoldantes son tantas que podríamos que ando hablando todo el día sobre ellas entonces lo que voy a hacer es tratar de resumirlo y en los productos que nosotros mantenemos en stock de ellos visto de desmoldantes porque porque la empresa tr industries tiene muchos muchos productos no solamente es moldante sino que también tienen pastas pulidoras que nosotros tenemos algunas entonces en su momento también hablaré de ese tema de pasas privadas porque queremos enfocarnos y darle más impulso a esa parte porque las pasas pulidoras solamente los clientes otros piensan que solamente funcionan para el tema de los moldes y esto pero no eso es una pasta pulidora y esa pasa pudiera funcionar para brillar carros para brillar paneles de bicis de motos bueno muchas cosas entonces los farolas de las de los carros con el poner amarillas hay una pasta pulidora de ellos que quita ese amarillamiento entonces hay muchas cosas chéveres que vamos a mirar con esta marca luego listo entonces hoy vamos a empezar con el tema de de pastas perdón de pastas desmoldantes o de desmoldantes porque también hay muchos tipos de desmoldantes en pasta líquidos etcétera entonces vamos a aprender un poquito de los desmoldantes que tenemos listo entonces bienvenidos a los que ya están conectados saben que pueden ir preguntando sobre el tema saben que pueden interrogar sobre cualquier cuestionamiento que tengan igualmente muchas de los de las asesoras que trabajan con nosotros en sus miglas se han conectado joana es una que es que se ha conectado mucho entonces cuando ni tenga algún tema de cuánto vale lo que usted está diciendo pues ella nos puede ayudar con ese tema entonces vamos a ir mirando entonces y empezando primero que es o como se o por qué ter industries tiene pastas desmoldantes o quien esté industrias listo entonces como el primero que todos hay que entender algo que las desmoldantes que ellos manejan son especiales ya no es lo convencional no es lo que uno siempre en el mercado que nosotros manejamos también ese tipo de de productos convencionales que por ejemplo la acera glass cierto acera glass es una acera de uso general listo funciona muy bien total listo funciona muy bien lleva muchos años en el mercado y funciona perfecto pero entonces cuando el cliente necesita algo un poco de mejor desempeño o que le pueda brindar las características mejores a determinados procesos pues por eso tenemos este tipo de desmoldantes listo entonces vamos a mirar quién esté listo por acá y esto entonces como venía diciendo de la industria es una empresa americana listo es una empresa que fue fundada en 1970 hace parte de una división de otra empresa que también ellos tienen la principal que es granary 6 products inc y es una empresa que es familiar y está ubicada en california listo tiene una gama de productos muy alta y de alta calidad que sirven para limpiar para proteger para pulir y para brillar amplia variedad de superficies listo cuando dice amplia variedad de superficies no solamente los poliéster de fibra de vidrio ve perdón las dos moldes de fibra de vidrio sino que muchos 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 superficies listo por eso les decía que las pasas pulidas las vamos a revisar luego para tanto pulir moldes pero también para pulir otro tipo de superficies listo ya consolidado internacionalmente a través de una completa satisfacción del cliente listo son muy buenos en atención al cliente como resultado muchos profesionales de la industria los han calificado como una especialistas en cuidados de superficies listo ellos tienen materiales no solamente para o productos solamente para materiales compuestos sino que también tienen productos para el tema por ejemplo de embarcaciones para reparación de embarcaciones para pulir embarcaciones pues de una alta variedad de productos que como les digo como son tantos hoy nos vamos a enfocar en las desmoronantes que nosotros tenemos en stock listo porque como son tantos los productos pues tenemos que enfocarnos en lo que tenemos a la mano en este momento te vamos a empezar cuando hablamos de desmoldantes nosotros con ellos manejamos varios desmoldantes listo Algunos de estos son muy conocidos posiblemente clientes que ya estén trabajando con ellos los conozcan pero entonces vamos a mirar un poquito a fondo de forma más técnica cómo manejarlos listo por aquí ya me está en cuenta saludar john john siempre conectado muchas gracias por estar ahí en buenos días Luis también muchas gracias el luis me pregunta si estamos realizando ventas luis estamos atendiendo clientes en este momento que tengan permiso para trabajar si el cliente tiene permiso para poder trabajar nosotros podemos ofrecerle nuestros productos o podemos venderle nuestros productos entonces si tienes un permiso claro que sí comunícate con la asesora que te haya atendido que te esté atendiendo si no te está teniendo en ninguna si quieres te pasa un teléfono depende de la ciudad que estés y y te podemos despachar siempre y cuando tengas el permiso listo si tienes el permiso podemos despachar te con mucho gusto doy dovers también ha estado mucho siempre se ha conectado con otros muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a todos por estar ahí conectados antonio también se ha conectado a todas las transmisiones que hemos hecho bueno entonces empecé a montar los desmoldantes nosotros tenemos varios desmoldantes entre todos los desmoldantes de tr tenemos el tr de 108 el 104 el de 16 y el 930 listo normalmente la que es el 108 el 104 son en pasta listo son seras desmoldantes en pasta y el tr de 16 y el 930 son líquidos listo entre esos cuatro que están ahí hay uno que es el más especial de todos que es el tr 930 que es un desmoldante semi permanente ahorita miramos qué es eso listo este es el 308 es una pasta desmoldante de alto desempeño a base de carnauba listo con excelentes propiedades sellantes para los moldes de materiales compuestos listo podríamos decir que es muy parecida por ejemplo nacer a glass pero con la particularidad de que está enfocada sí o sí en brindar mejor desmolde cuando los moldes son nuevos listo y hay que tener en cuenta que estas ceras todas estas ceras tienen más resistencia a la temperatura que una cera convencional listo entonces todas 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 tienen más resistencia teniendo particularmente la que más resiste en líquida es la 930 y en pa y en las pastas sería la 104 listo que la tr216 ya vamos a mirar que es como una tr104 pero líquida listo de la 104 es una pasta de desmoldante para uso en aplicaciones exotérmicas superiores es decir cuando yo necesito una cera un poco mejor que la cera convencional porque tengo digamos que un molde cerrado digamos que un proceso de infusión cierto entonces tengo un proceso que es más exotérmico o sea se calienta más entonces necesito una tera que me aguante más una cera perdón que me aguante más esa temperatura listo la 316 es una cera desmoldante líquida de alta temperatura como venía diciendo formulado para aumentar la eficiencia listo es más fácil de aplicar es más rápido aplicar en superficies por ejemplo rugosas o con texturas es más fácil de aplicar una tera perdón una cera líquida a una cera en pasta listo y la tele 930 es un desmoldante semipermanente económico porque rinde mucho y fácil de aplicar muy fácil de aplicar listo que permite múltiples desmoldes por aplicación como así entonces ahí viene el tema de lo que es semipermanente semipermanente quiere decir como su nombre lo dice que semipermanece o que permanece un poco de tiempo o determinado tiempo en el molde y por tal motivo yo puedo hacer varios desmoldes solamente con la aplicación inicial listo que eso tiene pues una una forma de aplicar de que vamos a mirar en seguida cada una por aparte cómo se aplica y qué beneficios tiene y la de semipermanente les adelanto que puede con una aplicación inicial desmoldar hasta 10 piezas sin tener que volver a aplicar desmoldante entonces por eso se dice que es económico porque primero es líquido y rinde bastante el producto y segundo cuando yo lo aplico pues tengo que esperar mucho rato para aplicarla 10 desmoldes hay gente que les molda menos depende de la forma de la pieza depende si uso sellador o no porque entonces todos estos productos semipermanentes necesitan otros aditivos que funcionan para temas de semipermanencia y son selladores por ejemplo entonces ellos también manejan ese tipo de productos selladores limpiadores de moldes y esto una gran variedad de productos pues hoy vamos a ver las ceras pero ahorita que vamos a ver la tl 930 pues tenemos que ver si o si el tema del sellador también porque es obligatorio prácticamente para que él funcione la forma correcta la vida bueno nos pregunta me cuentas cuándo pueden hacer ventas y envío a nivel nacional si alguna asesora no está en el someto que no no lo puede de acá me ayudan dándole respuesta a esas preguntas de cuándo podemos despachar de qué tipo de clientes podemos despachar para que los clientes vayan como resolviendo esas inquietudes agua crisis como siempre ha estado con nosotros y conectado buenos días como te da muchas gracias por estar presente bueno entonces sigamos vamos a empezar a ver ya cada una como enfocada listo vamos a mirar entonces el tr 108 cómo funciona y qué características tiene listo todas son una característica diferente vamos a mirar qué características tiene el 308 listo entonces el 308 es una pasta de molante de alto desempeño a base de carnagua como decíamos ahora con excelentes propiedades sellantes para un molde de materiales compuestos y eso sea sobre moldes de poliéster reforzado con fibra de vidrio pero también puede funcionar sobre moldes de madera sobre muchas superficies y eso qué características tiene tiene un alto contenido de carnauba que produce una capa fuerte y de alto brillo excelente para desmoldes en moldes nuevos listo esta cera está enfocada para aquellos moldes nuevos listo no contiene silicona no contiene silicona permite la buena adhesión de la cinta cuando se requiere este tema de la cinta eso es un ensayo que uno hace o que los operarios hacen para mirar si el desmolde va a ser correcto a futuro cuando aplicas en las capas le ponen una cinta y la jalan y dependiendo de la detracción que tenga saben si va a funcionar o no bien el tema del desmolde listo eso es como un truquillo que hacen los operarios listo eficaz para prevenir el auto desmolde de piezas grandes o pesadas eso puede pasar por la contracción cuando son piezas muy grandes o pesadas cuando se tiene exotermias altas en esas en esas piezas la contracción puede hacer que se autodesmolde y eso es malo porque si se autodesmolda antes de que cure completamente la pieza se deforma listo y es excelente para prevenir los ojos de pez en los gel coats los ojos de pez es cuando yo aplico el gel coats sea abrocha o sea la pistola y el gel coat se abre listo como que se se abre y como si estuviera una gota de agua con aceite se abre se separa listo esos son los famosos ojos de pez y eso sucede porque la atención superficial del molde cambia demasiado y entonces el gel con no pega sobre la superficie y por ende se abre y le salen los ojos de pez listo entonces esta acera es muy buena para ese tema por ejemplo con la tela 9 la acera 930 que es en mi permanente hemos tenido algunos inconvenientes con clientes que les ha pasado eso pero es porque aplican mucha cantidad no tiene demasiada demasiada cantidad de cera la no le pega prácticamente nada entonces el gel con no se sostiene y se abre listo qué propiedades tiene tiene un tiempo de secado de 5 a 10 minutos a 22 grados centígrados según la temperatura ambiente esto varía y soy está más caliente seca más rápido si está más frío seca más lento listo un punto de difusión de 85 grados centígrados vea sé que esto es una temperatura alta porque por ejemplo la cera como la cera glass aguanta unos 62 grados centígrados está ya por 85 entonces tiene un poquito mejor la temperatura listo y el color es un color amarillo es un amarillo digamos que convencional al compararlo pues con con el tema de desmoldantes de uso normal como la cera glass también es un color amarillo listo el color solamente es un distintivo entonces si la ven roja naranja azul verde amarilla lo que sea eso solamente es un distintivo que ciertas marcas le colocan listo para qué tipo de moldeo funciona listo entonces para moldes que son de fibra de vidrio o moldes metálicos o moldes de madera u otro tipo de superficies puede funcionar muy bien funciona para moldeo manual o por spray up moldeo manual es cuando yo aplico que le reciba no anualmente y spray up es cuando lo hago con un equipo de aspersión que se deja por una pistola que corta fibra y una pistola que bota resina al mismo tiempo y todo va cayendo sobre el molde listo para procesos cerrados de rtm o rm que eso ya es inyección para procesos de vacío o de presión también funciona bien y para funcionar con resinas poliésteres vinilésteres y o epóxicas listo entonces puede tener mucho rango de cubrimiento en procesos este tipo de desmoldante listo bueno entonces hay que tener en cuenta cuando yo quiero resultados muy buenos que nos no es a veces solamente pertinente usar desmoldantes sino que muchas veces antes de demorante es pertinente usar un sellador listo entiendan algo los desmoldantes no tapan poros o micro poros que tengan la superficie de los moldes listo los desmoldantes no hacen eso los desmoldantes lo que hacen es cambiar la tensión superficial del molde y ese cambio de tensión superficial me da como una especie diga una entre comillas porque no es físico pero si algo así parecido como un ángulo de salida digámoslo así listo entonces eso lo que hace que desmolde listo entonces es bueno cuando yo tengo moldes porosos por desgaste o porque la aplicación del ya el come quedó malo entiéndase que siempre van a ver microporosa si usted ve a la superficie totalmente lisa listo siempre va a ver ahí un poco de velocidad y eso se sabe que en las pinturas pasa igual pasan el gel coat entonces siempre es bueno sellar antes siempre las fichas técnicas que ustedes vayan a ver de esos productos que las tenemos todas y están a la orden de para todos van a tener esa recomendación listo antes como dice la lateral 108 dice entonces si son moldes nuevos o reparados se sugiere primero usar un sellado que sería el tr 910 que te lo miramos listo y eso se aplicaría antes de enseñar el molde listo como se aplicaría ahorita les cuento cómo se aplica listo eso hoy en el líquido es muy fácil de aplicar y rinde un montón listo entonces el aplicar te aplica el 308 con un aplicador de esponja con suaves movimientos circulares listo sobre la superficie del molde trabajando pequeñas secciones superpuestas de 15 por 15 pedacitos pequeños no hacerlo de forma horizontal y vertical sino ir haciéndolo de forma circular eso tiene su ciencia digámoslo así la idea de que sea circular es que yo tengo un mejor cubrimiento y que se pase una capa sobre otras que yo pueda decir que básicamente estoy cubriendo todos los espacios del molde teóricamente uno hablando si uno tuviese una aplicación perfecta 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 en la primera capa de cera yo podría usar solamente una capa de cera pero como eso es imposible entonces todos los fabricantes de ceras recomiendan varias capas porque eso lo que va a permitir es que esas varias capas primero usted le vaya a garantizar un cubrimiento perfecto de toda el área pues imposible que en varias capas usted no haya hecho un cubrimiento de cada centímetro que tenga el molde listo entonces por eso también se usan varias capas pero no si no fuera perfecto en la aplicación no puede seguir con la capa podría desmoldar pero eso casi nunca pasa porque no no es perfecto en la aplicación y estos somos humanos y eso es imposible bueno listo entonces cuando se aplica pula con un baño con movimientos circulares mientras está aún suave y húmeda o sea no la deje secar del todo si la deja secar del todo eso no lo quita ni mandrake listo es súper difícil de quitarla sea cual sea la acera si la acera se seca muchísimo es muy difícil quitarla así sea la acera convencional será glass así sea una que sea líquida como sea cuando la acera se seca mucho 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 se empasta tanto que es muy muy difícil de quitarlo entonces sí o sí cuando vaya aplique y necesite pulir para homogenizar y dar brillo no deje que se quede el todo listo por favor hágalo cuando todavía esté suave o húmeda listo eso se eso con experiencia se sabe el momento en que uno debe de retirarla listo para molde nuevos o reparados aplique mínimo seis capas de cera esperando entre cada capa de 30 a 60 minutos depende la temperatura ambiente si está haciendo frío pues 60 minutos y está haciendo una temperatura agradable 30 minutos listo espera que la acera endurezca para después aplicar la otra capa es decir aplicas pules esperas el tiempo de 30 a 60 minutos que es el tiempo en que la acera endurece listo y aplicas la otra capa listo así seis capas hay que tantas capas no son tantas capas realmente no son tantas capas y por qué no son tantas capas porque una acera convencional como acera glass para un proceso de un molde nuevo o reparado se te van aproximadamente unas 10 a 12 capas entonces está hablando de la mitad de capas que una acera convencional te va a ofrecer listo entonces no son tantas capas a que es que mi molde no está nuevo y yo quiero empezar a usarla listo entonces que se debe hacer en ese caso limpia el molde listo porque yo tengo que sí o sí quitar la acera que tengo para poder cambiar de cera listo no es bueno no trabajar sobre una acera que ya existió eso crea una acumulación de cera y no son 100% compatibles entonces básicamente esa acumulación de cera te va a crear manchas en la superficie te va a crear microporos te va a crear un montón de problemas entonces tienes que sí o sí limpiar la acera anterior como se limpia agua puede ser con si está muy pegada a la acera lo limpias con limpiador glass después la vas con agua y jabón con un trapito un jabón neutro ojalá listo que de ph neutro que se consigue muy fácil en tiendas de químicos y los secas y si aún así está muy pegado entonces lo polichas con una pasta pudiera suave polichas el molde saca brillo y ya comienza a trabajar con esta acera cuando son moldes que no están nuevos y son moldes que son de superficies muy planas de ángulos de salida muy sencillos y esto yo tengo clientes que han trabajado con cuatro capas de esta acera y les ha funcionado perfecto pero si el molde está nuevecito y el molde está acabo de reparar que es como si estuviera nuevo si o si las dos seis capas entienden algo un molde cuando está nuevo o cuando se acaba de reparar es muy pero muy probable que la pieza se pegue listo eso eso es hasta que el molde se cura o sea es que normalmente cuando yo empieza a retirar piezas el molde empieza a curarse y en el momento de curarse pues las si usted ve las últimas piezas son las más fáciles de sacar que las primeras listos entonces eso es muy muy probable que hemos le empieza a pegarse entonces es muy bueno seguir las recomendaciones de seis capas es más cuando yo tengo ya la aplicación hecha las seis capas se obtiene mejores resultados si después de la aplicación se deja reposar toda la noche el molde y al día siguiente se aplica una nueva capa la de acercar 30 minutos y empiezas listo y es recomendable en las dos a tres primeras piezas cada vez que yo es molde aplicar una nueva capa de cera volver a pulir dejar secar 30 minutos y volver a vaciar una pieza a apres que eso es más tiempo es más tiempo pero eso es conveniente para su molde eso es el proceso indicado para que su modelo tenga un curado correcto y no se le peguen ninguna pieza es mejor meter ese tiempo en el proceso que me se me pegue una pieza y tenga que reparar molde y reparar pieza listo entonces es bueno sería esta recomendación normalmente sea cual sea la acera que usted use yo se la hago sí o sí cada vez que el molde empiece de nuevo en las dos o tres primeras piezas haga una aplicación listo de una capa de cera entre cada vaciado de piezas eso sea cual será la desmoldante que usted use listo hablando de ceras normales penosa y permanentes les tengan en cuenta eso es muy importante listo el tema de que algunos moldes son más complejos que tienen una una curva más compleja un que se llena arista más compleja una textura más compleja en esos puntos complejos del molde es bueno después de las seis capas aplicar una capa más en esos puntos listo solamente en esos puntos que son puntos difíciles donde usted que la pieza es difícil de sacar y esto póngale una capa más listo eso en la tela 100 en la td de 108 es lo que se debe tener en cuenta bueno entonces vamos a mirar en teláteras en la tr 100 clasera de 304 no tenemos preguntas por momento de la 108 era 108 entonces muy recomendada cuando el molde está nuevecito listo vamos a mirar la 104 se me fue bueno entonces el tr 104 es un desmoldante premium listo eso es mejor todavía que el tr 108 para usan aplicaciones exotérmicas o es decir para uso de aplicaciones o de fabricación de piezas que ganan mucho calor por su proceso listo ya sea porque usted le echa muchas capas al mismo tiempo o ya sea porque el proceso es cerrado listo formulado con cera de carnaúba refinada en altas de alta calidad mezclada con otras ceras sintéticas de alta temperatura y aditivos que produce una cera para moldes de la más alta calidad listo todo esto está enfocado en el en el tema de compuestos pero como digo puedes trabajar sobre muchas superficies listo que características tiene facilidad de aplicación y extracción se puede dejar reposar antes de pulir cosa que no se podía hacer con la 108 408 decía no la deje secar por nada porque entonces pues quitarla es muy difícil listo entonces la 104 se puede dejar reposar un momento para uno pues poderla pulir o sea es de fácil aplicación y fuera de fácil extracción o de pulir listo proporciona una película dura con propiedades térmicas y químicas superiores listo pulidos de altos brillos sin rayas listo reducción de la acumulación de cera y acumulación de estireno que eso es algo que los moldes sufren mucho porque uno como tiene aplicando cera y aplicando cera pues la acumulación es muy fácil de lograrla en este caso esta será como es fácil retirarla de la acumulación es mucho menor listo tiempo de secado de 5 a 10 minutos a 22 grados centígrados este tiempo de secado varía listo varía según la temperatura donde usted esté trabajando la temperatura ambiente listo punto de fusión más o menos está entre 88 a 99 grados centígrados listo acuérdate que la 108 estaba en 85 grados centígrados y la y la cera glass está a 62 grados centígrados más o menos listo el color esta cera es azul listo esto es un código por color para identificación de la cera no es porque tenga algún aditivo que la haga azul no simplemente le ponen un color para la identificación de que es una cera diferente listo contenido de bajos veoces o sea no tiene un olor fuerte porque es que hay unas eras que huelen muy fuerte y esas eras que vuelen tan fuerte pues a un operario que están echándose en un molde gigante eso marea de esto quiere decir que le está quitando el oxígeno que está respirando entonces dando de cabeza entonces es una cera que tiene menor contenido de veces o sea que evapora menos químicos al aire listo para que se puede usar para moldes sobre poliéster reforzado con fibra de vidrio para moldes metálicos para moldes de madera para todo tipo de moldes se puede usar listo para decirle para moldeo manual igual que la 108 por spray up para procesos de rtm o de inyección procesos de vacío o de depresión y para usar sobre el recibe que le puede aplicar sobre ella resina de poliéster vinil éster y epóxicas listo entonces puedes trabajar también como en la 108 amplio gama de procesos teniendo en cuenta que esta es un poquito fácil de aplicar fuera de eso es más genera menos acumulación de cera y fuera de esto aguanta más temperatura listo que eso es muy importante en algunos procesos listo cuando tienes moldes nuevos o moldes reparados en el mismo caso que estamos viendo ahorita en la 108 se sugiere siempre viene que siempre sugieren el sellador listo el tema de porosidad acuerden que la cera no lo tapa tienes que tener un sellador para que esta pesa porosidad listo y así vas a tener un mejor desmolde y un brillo más alto y una vida útil más alta del molde para que lo tengan en cuenta listo enseñarles el tr 910 aplique cera con un aplicador de esponja ojo no es bueno usar en esto ni trapitos de poliéster ni de microfibra ni nada de eso o sea simple y llanamente una esponjita o un pomo nosotros vendemos pomos que están con de algodón que son una espumita forrada con algodón o paños de algodón listo que no boten pelucitas es lo ideal a que es para los teres solamente no eso es ideal para todas las ceras listo necesidad para todas esas para que no queden rayados para que tengo mejor brillo el molde para una mejor aplicación más homogénea es mejor un trapito de algodón que no bote de pelucitas o los pomos que nosotros los vendemos que es una espumita y tiene como una cobertura de algodón listo ese es mejor para no aplicar listo aplique los movimientos circulares capas delgadas de deje secar aproximadamente de 5 a 10 minutos dependiendo la temperatura ambiente como les vengo diciendo y limpia con un paño hasta obtener un acabado brillante listo cuerdas en no usar telas de microfibra que se ha dado mucho que entonces que la microfibra que porque es más suave que no sé que no algodoncito es mejor listo para moldes nuevos aplique mínimo seis capas o moldes reacondicionados o reparados mínimos seis capas igual que la 108 esperando de 30 a 60 minutos entre capas listo apartejo secar 5 a 10 minutos eso es cuando usas el tr 910 para aplicarlo deja secar los 5 a 10 minutos entre capas listo en la acera es de 30 a 60 minutos entre aplicaciones para que la acera se endurezca y después 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 de brillar la dejas hacer eso es decir tú coges aplicas brillas deja secar 30 minutos aplicas brillas deja secar 30 minutos así hasta las seis capas listo los mejores resultados son obtenidos y después de la aplicación el molde se deja reposar durante la noche listo y se aplica una nueva capa al día siguiente antes de aplicar el gel coach listo eso es una recomendación que hacen casi todas las ceras de este tipo listo donde dicen listo aplicó las seis capas déjelo reposar para que se cubre por decirlo así y al otro día ponga una capita además brille la que sé que el tiempo que debe secar que es de 30 a una hora minutos y después ya puede fundir el yelco ojo la misma recomendación con los moldes nuevos o reparados es muy bueno uno de las dos o tres primeras capas cada vez que el molde una capa en será nueva y vuelve y funda listo eso siempre es muy bueno porque eso te va a permitir que el molete en un curado muy bueno listo y que no se te peguen las piezas por ser un molde nuevo o reparado listo entonces la aplicación es muy parecida a la 108 digamos lo que prácticamente igual que la diferencia que la será diferente listo la será aguanta más temperatura de 104 que la 108 la 108 te está diciendo lo que no te dice está aquí es que los ojos de peces es más fácil evitarlos con la 108 que con la 104 la 104 tú te exageras en capas literalmente te exageras en capas porque están acostumbrados a trabajar conocer a convencional echan 10 capas esos sí o sí va a tocar de lavada el molde otra vez y volver a aplicar porque te va a generar ojos de pez listo entonces es bueno tener la recomendación acuerden que las fichas técnicas de todos nuestros productos están disponibles por aquí nos dicen un punto bueno práctica trainela a la compañera de nosotros hola kate cómo estás nos dice que para información se puede comunicar el teléfono que se ve en pantallas por aquí me dice yo yo me dicen los tiempos de secado tienen que ver con la temperatura ambiente lo pregunto porque yo vivo en cúcuta y la temperatura normal de 32 a 38 grados centígrados y qué pecado de este hermano sí sí como tú estás a las temperaturas tan altas y tu ambiente de trabajo es así de esas temperaturas es más rápido acercado en tu caso listo posiblemente mucho más rápido que media hora listo entonces eso como lo sabes porque eso se ve listo cuando una cera se secas o se ve o sea si lo miras a la luz se ve si la toca se siente eso se ve fácilmente listo eso no es algo difícil de coger entonces cuando la cera se seque recuerda lo que es lo siguiente primero no la deje secar del todo para poderla pulir tú la aplicas deja que se siente un poquito más normalmente yo que hago pero así como hago yo y siempre me va muy bien con cualquier cera yo llego y aplico una capa de estos momentos circulares les pere que aplique esa capa la homogenizó listo con otro paño limpio otro pomo la homogenizó a como así que la mujer es así cuando usted aplica la primera capa de una capacidad como rayada como sobrepuesta con los movimientos que uno hizo lo que yo hago es homogenizar para que me quede como una capita mate homogénea sobre la superficie cuando esa capita me quedó así yo casi que inmediatamente desde que termine en la punta del molde contra donde empecé empiezo desde su lado de la parte anterior o donde empecé y de ahí empiezo a pulir de una vez yo no dejo secar mucho listo porque es que es muy extenuante uno pulir se será muy seca listo entonces yo aplico homogenizó puló aplicó homogenizó puló es más muchas veces cuando tengo superficies complejas yo lo que hago es aplicar homogenizar aplicar homogenizar aplicar como general hay cuatro o cinco o seis capas cuando son los moldes que están usados lo hago lo hago con con dos tres capas más o menos cuatro capas depende la complejidad del molde y después brillo algunas veces ni siquiera abrigo entre capas listo cuando para mí no es muy importante ser muy brillante el molde listo cuando si es muy importante tienes que brillar entre capas como homogen se homogeniza igual con como con movimientos circulares y eso lo que haces cuando tú cambias las top o las topa o el trapo o el pomo lo cambias cuando el que aplicaste al colega se homogenizar cuando tú lo pasas encima de lo que ya está aplicado se ve que se homogeniza la aplicación mejor esto sea es como yo tratar de que crear una capa mate homogénea esto porque cuando yo con la primera aplicación esa vaina queda rayada por los pasones que yo hice esta vez lo que haces es tratar de que te quede homogénea sin las rayitas y así no que quede como una capita como matizada homogénea sobre la superficie y ahí ya lo tienes a brillar ahí me ha dado muy buen resultado esa aplicación algunos clientes les ha pasado que la quitan muy rápido por ejemplo llegan y ponen y ahí mola pulen ponen ahí mola pulen y el molde les pega la pieza se les pega en el molde entonces también eso tiene sus tiempos pues les digo que se debe secar pero no tanto entonces cuando yo hago la aplicación y la homogenizó a todos le estoy dando tiempo mientras todo hemos homogenizando que se vaya secando listo porque escribimos aplicándose la nueva y estoy solamente organizando o digamos que regando bien lo que aplique y en ese momento se sigue secando porque ya está aplicada entonces es un tiempito que uno gana ahí y da mejor resultado listo por aquí me preguntas un se recomienda algodón sí señor se recomienda algodón que no bote que no bote pelucita visto que no te dejar pelucitas por todo el molde que eso pues no te funciona bien esto te daña la pieza entonces sí que no te proyecta algodón es mucho mejor trapito de poliéster no dejan un rayo raya en la superficie realmente listo raya en la superficie y el code cuando tienes moldes en poliéster entonces no uses poliéster ni microfibras tampoco solamente usa algodón como te contamos nosotros tenemos pomos para aplicación de ceras listo podemos especiales para ese fin bueno entonces como el bien diciendo ya estas son 108 104 ceras en pasta listo vamos a mirar la cera líquida listo tenemos la líquida una que semi permanente y otra que no lo es listo entonces aunque les voy a confesar algo muchos clientes que trabajan con este tipo de ceras hasta con cera clase de visto que ha pasado eso y si no pues que yo ya con el molde tiene muchas capas yo le saco 23 capas sin 3 perdón 23 piezas sin tener que volver a aplicar desmolantes y puede pasar listo porque porque la ya tiene tanta aplicación de ser al molde que la tensión superficial del molde ha cambiado tanto y por tal motivo yo puedo hacer varias piezas sin que el molde se pegue listo sin que la pieza se pegue entonces eso se puede hacer y con las tres nos ha pasado mucho eso en procurado 16 mucha gente me pieza en el molde ya yo va a ser o dos o tres y cuando yo siento que para pegarle hecho otra capita eso vale funciona y funciona muchas veces así listo entonces que es importante muy importante una óptima fabricación de moldes por ejemplo lacerado 16 pide eso que el molde sea un molde bien fabricado listo algunas eras son más quisquillas que otras algunas tienen las particularidades superiores que otras pruebas particulares superiores la necesitan también moldes buenos moldes muy buenos hay unos moldes que se dejan de traer muy feo y así detrás lo siguen usando porque la pieza después o no se le ve esa parte o se pinta o lo que sea siempre es bueno tener buenos moldes listo para por aquí el teléfono pues tiene alguna inquietud de la compañera catherine listo bueno entonces la acera 216 listo entonces la acera 216 como les venía diciendo es una acera líquida de alta temperatura formulada para aumentar la eficiencia de la producción de piezas sobre poliéster reforzado de fibra de vidrio sobre moldes con gel code y fibra de vidrio y resina listo y otras superficies puede ser como te decíamos de madera moldes de metal etcétera etcétera listo qué características tiene es una mezcla de seras naturales y sintéticas con propiedades duraderas y de alta temperatura esto reduce la acumulación de excesiva de estireno y de cera listo excelentes para moldes con textura porque porque es líquida antes es más fácil yo llegará a cubrir bien esa textura cuando son en pasta es un poquito más complejo listo proporciona un acabado de alto brillo y excelente deslizamiento para un fácil desmoldeo vale secado rápido y pulido fácil sin rayas esto tiene una solución es una solución uniforme con un mínimo asentamiento o separación de cera listo tiempo de secado aproximadamente entre 13 a 5 minutos ese tiempo a variar puedes entre la temperatura ambiente y en este caso por ser líquida de la cantidad aplicada cuando uno tiene seras líquidas se supone que las ceras líquidas rinden más pero como estamos acostumbrados con mucha pasta cuando yo me cambio de pasta líquido de una tienen a echar mucha cera líquida listo entonces se gastan más de lo que es entonces en este caso sí o sí es bueno tener aplicaciones delgadas sea cual sea la acera alicia líquida aplicaciones delgadas no muy muy ricas en cera porque después el equipo que retira una parte de cera cierto entonces muy rica en cera te deja una una acumulación de será muy alta listo aguanta entre 93 a 99 grados centígrados esto va a que está entre las dos anteriores y ésta está la que más aguanta listo también es de color azul como le haciendo desde el principio esta es como parecía a la 104 con unas propiedades muy parecidas a 104 pero líquida listo para que funciona igual que las anteriores para moldes de poliéster o para moldes metálicos o de madera u otra superficie para moldeos manuales por el spray a por procesos de rtm o inyección de vacío de presión para con resinas poliésteres vinil éster y epóxicas listo no hay lío el monte 3 10 y 16 se recomienda para usar solo en moldes bien acondicionados a moldes que no estén digamos los feos de estos que no estén todos maltratados sino moldes que estén bien listo cuando se usan moldes o sea usar sobre moldes nuevos o re acondicionados listo porque siempre hago énfasis en moldes nuevos o re acondicionados porque es el momento más crítico es el momento más difícil de yo lograr un buen desmolde me decía casi siempre las piezas de moldes nuevos tienden a pegarse por eso muchos clientes usan cera y espera aplicación de cera usan alcohol polivinílico listo que es el alcohol polivinílico alcohol polivinílico es un alcohol que es una mezcla de vinilos con alcohol y básicamente lo que hacen es una capa física listo física sobre el molde es como cuando yo me aplicaba colbó en la mano con una chiquita y que se dejaba seca y sacaba una capa brillante así se la despegaba algo así distinto yo aplico esa capita eso con la capa física que literalmente me separa físicamente la pieza del molde y eso es brillante auto nivelante hay que saberlo aplicar para que quede sin rayas y esto normalmente con una espumita muy fácil de explicar lo malo es el copo político que cuando se retira la pieza el alcohol polivinílico se ha pegado a la pieza y se queda pegado en el molde entonces hay que echarle agua para lavar la pieza y para lavar el molde listo entonces es muy funcional muchos clientes en las dos o tres primeras piezas hacen aplicaciones con alcohol polivinílico para evitar que se pegue un molde nuevo reparado pero entonces usted tiene ese cuenta de tener que uno sí o sí cierto sí o sí lavar el molde y lavar la pieza si yo no quiero usar eso porque eso es más extenuante eso es un boleo cuando son moldes chiquitos pues vale nada donde se echa agua lo limpia y todo eso es bien cera y listo pero cuando son moldes grandes usar alcohol polivinílico es un camello y si se aplica muy despacio se seca muy rápido y si usted los bases se corre pues aplicar con público tiene un cuento y eso entonces hoy también se cuento en los moldes nuevos o recondicionados como le vengo diciendo en todas esas estamos hablando un sellador visto un sellador que puede ser el 910 listo pero cuando use esta acera las 216 fuera de usar el sellador empiece primero trabajando con la tr 104 entonces aplicó sellador aplicó en pasta en la aplicación de lateral 104 normal que son seis capas aproximadamente y comience a usar esta acera después de los tres o cuatro desmoldes listo porque porque la acera en pasta te va a brindar un mejor desmolde en los primeros desmoldes de un molde nuevo o reparado y ya después de que hayas logrado las tres o cuatro primeras piezas con esta acera entonces comienza a usar la acera líquida 216 listo entonces con cual con el sellador ojalá con los desmoldes ojalá eso no es una obligación eso es una mejora eso es alguna mejora y eso es una protección para el molde listo y la protección altas tengan en cuenta que cuando yo tengo un molde el molde sí o sí es la parte más importante de todo por ende el molde lo más caro de todo listo y eso tiene entre madura y mejor para el cliente listo entonces use sellador 3 910 puse tr 104 la aplicación como les decía ahorita tranquilos que si necesita la ficha técnica nosotros las pasamos con mucho gusto porque todo lo que estoy diciendo pues se puede ir confundiendo con todo lo que estaba hablando y se confunde la aplicación con otra o etcétera etcétera entonces para recordarlo tener unas fichas técnicas y después de las 34 piezas que haya sacado con 304 empiezas a usar la td 216 apuente si ya se usan a 104 porque las 216 es más fácil de aplicar más fácil de retirar brilla un poco más aguanta un poco más de temperatura listo y rinde más por ser líquido lógicamente ese rendimiento está basado en el operario pero rinde más porque no fácil de aplicar listo acuérdense de esta tiene una ventaja también que se puede aplicar o con el pañito o se puede aplicar con pistola listo también se puede aplicar con brocha listo después de que la aplique sea como sea que está aplicando déjala secar como hasta que quede con una forma nubosa lo que desea como una capa mate pues que quede ahí y ahí en ese momento que es más o menos como 3 o 5 minutos empiezas a pulir la listo mire que está secando más rápido no es dejarla secar media hora en 60 minutos sino que eso ya lo hiciste en la 104 entre 12 16 solamente unas capitas y la de secar una capita la de secar 3 a 5 minutos y la pul es listo hasta pulir más fácil de hacer más fácil aplicar la que quede como una capita nubosa listo por ser líquida no te queda tan rayada como la otra y si haces una aplicación por spray listo debes trabajar entre la presión de 35 a pese ahí hasta que te procesa como una buena aplicación de neblina o sea con un buen spray la pistola listo pongo una película uniforme listo ligeramente húmeda evitando excesos ojos no es excesos nunca es bueno dejar excesos en ceras viste y limpia con un paño algodón suave hasta que la película brille listo puede que antes de pulir la de dejarla secar de 3 a 5 minutos entonces ésta te da la garantía de que primero es líquida fácil de aplicar segundo la publicar o por spray por la publicar con una brocha que sería más rápido que yo estar sobre que eso ve que son listo entonces son cosas que que puedes hacer si trabajas con 304 ya mira que puedes trabajar con la 216 después de que ha sacado 34 piezas del molde nuevo y empezar a trabajar con la 216 te garantizar un proceso más ágil listo va a ser más rápida la aplicación va a ser más rápida la pulida por eso de la recitada perdón la cera aguanta más temperatura listo y está muy buen brillo listo bueno la tereo 16 viene como una latica hay sistema de precios tengo comunicado con una asesora que de esas y no recuerden los precios pero son ceras de alto desempeño vale hay alguna que es muy especial que la tereo de 30 que venía diciendo ahorita que es una semi permanente cosa que no son las anteriores pero como les digo por experiencia con muchos clientes algunos clientes logran sacar varias piezas varias personas 32 piezas sin tener que volver a echar desmoldar el desmoldante listo con los demás es que acabamos hablar 108 104 de 16 para que me preguntan alguito me pregunta no hay una acera que se pueda hacer bastantes veces sin necesidad de que se tenga que poner cera bueno que sepa desmoldar varias veces si la cama ver a tener 930 listo ya la vamos a saber y ya se mirar y me de cuenta si es lo que estás como necesitando por acá la pregunta antonio toda una pregunta de estos desmoldantes cuál es mejor para moldes de látex ajá qué buena pregunta se supone que en látex uno muchas veces no necesita desmoldante pero cuando es necesario que durante se seca porque la tese seca muy rápido o porque es muy exotérmica la resina que estás echando y se pega o porque es muy poroso etcétera etcétera siempre es ideal aplicar ceras líquidas sobre cauchos listo de estos hablando de esto sería y al lado 16 pero realmente la ideal para tu proceso no está aquí nombrada no pertenece a la marca tr pertenece a la marca es muro listo puedes usar dos desmuro la israelis 205 kt me colabora y colocando los nombres porfa y la universal mold listo listo esas dos cualquiera dos la puedes usar vale son líquidas como el agua aplicas una capita deja secar cinco minutos aplicas otra capita deja secar cinco minutos y va a ser lo que tengas que vaciar listo si lo que vas a hacer es yeso por casualidad y eso es mejor la 205 que la universal modo de universo volte para crear manchas sobre el 10 en cambio la 205 no listo entonces si es y eso lo que vas a hacer entonces lo que vas a hacer en el molde de látex usar el israeli 205 no uses el universal mold si vas a vaciar poliéster o vas a vaciar las dos se va a ser allí así poliéster sigue aún así con la israeli 205 saldrí 205 es más universal que el universal mold realmente listo es una nueva generación como el universal mold es más el israeli 205 es una acera que que se usa para desmoldar caucho con caucho cuando el caucho en silicona con silicona de caucho silicona se pegan esto lo que hace que se separen y no se peguen listo entonces es muy bueno sobre todo para eso que estás haciendo si vas a usar látex y se está pegando las piezas usa y suele 205 y si vas a vaciar solamente digamos que resina sobre el látex usa el universal mol listo pero si vas a vaciar y eso te recomiendo el israeli 205 que te serviría tanto para eso y tanto para poliéster listo entonces aquí en esta que estamos viendo hoy no está la ideal te puede funcionar una de estas si te funciona la 216 pero no es la ideal primero porque estas terceras que estamos viendo hoy dejan una capa más gruesa y eso no es conveniente para el molde en caucho sobre todo cuando son moldes cerrados listo esta semana un poquito más en secar y necesitarían más capas que la que te estoy nombrando de release 205 y universal mol listo la primera vez que vas a usar usa dos capitas con intervalos de cinco minutos y ya después usas una sola capa mil listo a eso te puede mejorar mucho si ustedes están pegando algunas piezas y eso te conserva el látex me hecho mejor te lo mantiene como humectado entonces encoge menos y recomendación ojalá en algún momento si o si ya las usas te pases el látex a silicona que tras de un mejor resultado y ya cuando te pase yo te cuento truquitos de silicona para que el molde esté ver más tiempo listo bueno por aquí ya que te nos ayudó con el nombre del producto y 205 y universal mol de historia universal mol viene en lata de aerosol como un spray entonces es más fácil aplicarlo muchas veces debe algunos moles que tiene una textura muy profunda o lugares muy intrincados que es fácil llegar con con la mano o con un trapito es fácil hacerlo con una lata estas bueno entonces antes de pasar a ver la 930 que la semi permanente que es la clase virajón hay que mirar que la 930 necesita algo importante antes de trabajar con ella y es el sellador listo selladores el tr 910 listo es importante que hay que trabajar con ese sellador para que ya pueda por la 39 30 pueda tener el desempeño correcto listo entonces como el vengo diciendo el tren 210 es un sellador polímero resistente a la humedad que actúa como el sellador de poros sobre el molde antes de usar las ceras tr 900 hora 930 en este caso que la que nosotros tenemos porque es que como les digo ellos tienen muchos desmoldantes y nosotros trabajamos el que es como más genérico como el que sirve para muchas cosas y que es más fácil de usar que es el 930 si ustedes quieren ahorita de nuestra página de internet de tr y van a ver que hay muchos tipos de desmoldantes semi permanentes listo es un sellador efectivo para moldes nuevos o recién reparados mire que lo hemos nombrado siempre en ese caso fabricados en poliéster cortado con fibra de vidrio miren que esto solamente eso rinde un montón salió todo clientes que comprar una lata eso que suene con una lática de galón citó y eso rinde y les dura y les dura un montón de tiempo porque porque esto solamente se usa al principio cuando yo a empezar un molde a trabajarlo nuevo reparado aplicó sellador y ya de parante solamente será entonces no se usa siempre que yo hace una pieza ni eso no sé bueno solamente al principio entonces dura mucho listo entonces son económicos de pronto la gente dice no pues que una lata de esas vale yo 200 mil pesos un galón son mucha plata no es mucha plata porque te dura un montón y la acera del volante no es mucha plata porque te desmolda muchas piezas con la primera aplicación y son tres solamente son si uno puede echar calculadora de la forma correcta son más económicos listo características de este sellador resistente a altas temperaturas ojo está hablando de hasta 99 sentido estaba al lado 16 que estamos hablando de 400 grados centígrados listo entonces sellador para que para muchas superficies hermano listo entonces puedes trabajar superficies metálicas para moldes de inyección por ejemplo superficies de madera de poliéster reforzado cualquier tipo de superficie mira que es un desmoldante que aguanta hasta 4 si ves perdón un sellador que aguanta hasta 400 grados centígrados protege contra el ataque del estireno y mejora el desempeño del desmoldante de tener 930 listo ayuda a liberar y sellar microporosidad listo terminado brillante cuando se aplica es un terminado brillante tiene un bajo olor el olor en el tema de desplicación de desmoldantes y adictivos comercio es muy importante listo porque no pasa mucho tiempo en moldes muy grandes aplicando esto y el olor puede generar dolor de cabeza en el operario y un montón de convenientes listo mínima comunicación de modo y compatible con la mayoría de desmoldantes no solamente para el 930 sino que para el 104 para el 108 para el 26 para muchos tipo hasta para hacer a glass listo es que esto es un sellador esto no no es un desmoldante es un sellador entonces como sellador yo después de que aplique un sellador pues de hecho cualquier cera es un test que hace un sellador mejorar sí o sí el desempeño de la cera de cualquiera y la durabilidad del molde listo una capa de sellador sobre el gel coach listo de moldes que se llaman y el costum y antes de aplicar los desmoldantes de tr 900 o sea al 930 en este caso que el cámara es va a brindar un mejor desempeño listo le puedes poner entonces como hemos diciendo ahorita con resinas poliéster epóxicas y puede ser con resinas termo estales de cualquier tipo polietil poliéster poliuretano listo o algunos que son reforzados con grafito que son difíciles de desmoldar también se puede usar este para de selladores listo o sea sí o sí un sellador mejora el desmolde a futuro listo cómo se aplica esto primero la superficie la superficie tiene que estar limpia eso es muy importante vea con ter en se trabajan limpiadores también y es más nosotros tenemos un limpiador que se llamaba tr 905 que era un desmoldante que estaba dice perdón un limpiador que estaba diseñado para limpiar el exceso de cera o cuando iba a reparar un molde se limpiaba con él y era excelente muy 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 bueno listo y básicamente lo que garantizará cuando yo limpio no voy a dañar el gel coat porque si limpian con jabones con esponjilla lo que sea el daño en el gel coat la idea es que el de el cooper me desca bueno entonces nosotros teníamos el tele 905 un inconveniente es que no lo podemos no lo podemos seguir importando algunos clientes todavía tienen ya después de varios años que llevamos sin poder importar y no lo podemos ir importando porque tiene acetona y ese producto tico aquí lo usan para cosas malas entonces no nos lo dejan traer listo hace que le sacáramos un permiso un permiso que era muy costoso y hacia el producto demasiado costoso entonces pues optamos por no volver a traer entonces los clientes que me sientes con que limpiamos ya entonces yo les recomiendo que limpien con será perdón con limpiador glass listo con limpiador glass pero después de limpiar con limpiador las cosas que no había que hacer con el tele 905 hay que lavar con agua y jabón neutro porque porque limpiador glass te quita como el exceso de la cera que tenías ahí no te daña el gel coach proteja una superficie que al reaccionar con lo que está limpiando como grasosa entonces tienes que quitarle esa superficie grasosa y la quitas con agua y jabón listo el jabón siempre debe ser neutro que no tenga un ph alto ni nada ni ácido ni alcalino para que el molde o el gel cool del molde no te sufra listo entonces tienes que tenerlo en cuenta lastimosamente no tenemos ese limpiador pero sí o sí antes de aplicar el sellador desde limpiar la superficie listo aplique el señor en pequeñas áreas listo aproximadamente tres pulgadas por tres pulgadas aplicando por pedacitos pequeñitos listo usando un paño de algodón ojo y blanco no rojito ni nada porque eso suelta la tinta de esos paños va soltándose entonces tiene que ser uno que es que esté a blanco esto que no suelte la tinta listo en una capa continua y delgada mientras esté mojado limpia suavemente con un segundo paño de algodón limpio o recuerden que se queda algodón blanco y que no suelte pelusitas listo dejando una capa delgada y uniforme que permite evaporar el solvente que tiene dejando un acabado de alto brillo en el molde listo o sea esto no tiene que aplicar dejar secar para después pulir no que aplica homogeniza como veníamos diciendo ahora con otro paño limpio y ya listo y ya se se seca brillantico listo no necesitas nada más no lo quite completamente eso no lo limpia completamente y empieza a pulir fuertemente listo comience el extremo del molde y continúa hasta que se haya sellado completamente esto es muy bueno uno parametrizar el molde listo porque ves que una empieza y lo llamó el cliente y conteste y que madre dónde iba listo a veces cuando los mole ya son pues están acordes de pulir son muy brillantes es muy difícil verle dónde está lo que ya es brillante brillante con brillante es muy difícil cogerlo listo entonces deben uno estar enfocado en que estoy haciendo esto y empecé en esta parte va a terminar en esta parte listo entonces hay que tenerlo en cuenta aplique dos capas esperando 15 minutos entre ellas después de haber pulido o después de haber homogenizado lo puede hacer por pistola listo después de que aplique la última capa esa capital a la secar 30 minutos y ya empieza a aplicar la del cera desmoldante que sería el 108 el 104 el 930 listo en este caso este tr 910 lo usan todos los clientes que usan 930 la gran mayoría usan este sellador y algunos pocos usan el para cuando tienen otro tipo de desmoldante como el 104 por ejemplo listo siempre que pinte o que la pli perdón que pinte lo que le aplique con pistola hay que saber aplicar con pistola hay que ser más una pistola más o menos hay que tener una distancia entre 10 15 pulgadas más o menos sobre la superficie del molde porque muy cerquita te abre te abre la aplicación listo con el molde a un húmedo pase un paño de algodón listo y retire el exceso y homogeneice lo que él ya seca brillante listo esto no tiene que pulir lo tiene que hacerle absolutamente nada eso si quiere un mejor desempeño de ese sellador es bueno curarlo a temperatura listo lo pones a 66 grados centígrados durante 15 minutos muchos clientes tienen procesos de post curados para los moldes entonces es bueno ese sellador mételo a 66 grados centígrados durante 15 minutos o a temperatura ambiente dejando curar toda la noche listo yo lo aplico y mejor desempeño te va a dar si lo pones en temperatura o lo reposas toda la noche y yo puedo aplicar después de media hora la capacidad puede empezar de una pero te da un mejor desempeño si tienes este paso listo entonces el tr 910 o el sellador 910 siempre va a ser necesario para poder usar el 930 y yo se lo recomiendo para todas las aplicaciones de cualquier será porque es que eso es un sellador y todos los moldes si o si van a tener microporosidad y esto lo que va a hacer es garantizarle que esa porosidad no le haga que se le pegue la pieza que eso es lo que hace la porosidad 7 si o si se te pega la pieza entonces es un sellador si o si va a ser muy importante bueno entonces vamos a pasar ya altere 930 listo a ver que para que se me perdió un segundito que no lo encuentro pero no bueno entonces el terreno 930 escondido que no era ahora sí perdón es entonces el terreno 930 como les venía diciendo es primero que todo líquido y semi permanente dice entonces es un recorrimiento polimérico que es económico y fácil de aplicar listo que permite múltiples desmoldes por aplicación e incluso con altas temperaturas o sea en procesos que tengan alta temperatura cuántos desmoldes puede uno hacer con una aplicación de cera puede irse hasta 10 desmoldes listo con que con resina poliéster epóxicas poliamidas por rotomoldeo por resinas termoplásticas o sea por ejemplo inyección de cualquier plástico para cualquier tipo de proceso casi para cualquier tipo de superficie funciona como semi permanente listo entonces porque es económico porque primero es líquido rinde un montón las capas no son muchas vamos a ver cuántas capas son no hay que pulirlo entonces el tiempo es menor en tema de aplicación y fuera de eso yo hago una sola aplicación obtengo hasta 10 desmoldes y son tres con esto puede ser la solución que tú me estás diciendo que quedes durante usas para hacer varios demores sin tener que volver a aplicar cera listo entonces el terreno de 930 proporciona un secado rápido lo cual asegura mayor productividad en la preparación del molde listo proporciona un excelente brillo la aplicación correcta del 930 no requiere el brillado posterior a la aplicación sal pulido listo esto agiliza aún más el proceso entre más rápido sea más plata ahorra uno listo múltiples desmoldes por aplicación la capa semi permanente que se obtiene permite un incremento importante en la velocidad de producción y un ahorro considerable en la mano de obra con una sola aplicación de terreno de 30 podemos producir hasta 10 piezas lo que les venía diciendo listo excelente retención de propiedades desmoldantes en altas temperaturas hasta los 290 grados centígrados listo la película desmoldante aplicada no deja marcas en la pieza ya que su formación es uniforme y pareja en toda la superficie del molde fácil de mantener pues sólo basta la aplicación de una capa para lograr un nuevo ciclo de piezas desmoldantes desmoldadas perdón listo es un líquido transparente una vida útil de seis meses más o menos acuérdense que la temperatura son 260 grados centígrados y en proceso hasta 290 grados centígrados tiempo de curado 20 minutos a 25 grados centígrados listo y se vende por galón que trae 3.3 kilos se obtiene mejor resultados de la siguiente manera primero la limpieza del molde que decía ahorita si es un molde que vas a reparar entonces tienes que limpiar quita la acumulación de cera que has tenido la cera anterior o si tenías este molde también tienes que hacer perdón este momento también tienes que limpiar el exceso que has tenido retirarlo muy bien acuerden que teníamos lo que el contrario tenía el 905 que es un limpiador pero en este caso como ya no lo tenemos y no lo podemos tener entonces el limpiador glass después de limpiador glass agua y jabón secar con aire o con un paño listo y así ya procedemos a entonces a sellar la superficie entonces ese es el modo adecuado de yo aplicar un tren de 30 es el sellador que es el tren de 910 como se aplica dos capas listo en forma uniforme y en sentido contrario entonces yo pienso equipaje de izquierda derecha ante la otra pieza derecha izquierda listo dejando reposar más o menos 20 minutos entre cada capa listo y esto sí o sí va a ser necesario para usar el tren 930 es sí o sí casi que obligatorio usar sellador pues limpiar y sellar para ello usar el 930 y te pueda dar las 10 capas que dice que puede dar listo después de que haya aplicado o hayas limpiado y aplicado el tren 910 listo aplicamos el 2 volante 930 ojo puede ser con un pañito puede ser con una pistola ten en cuenta que con pistola pues gastas un poco más aunque es más rápido pero gasto un poco más porque todo lo que se spray pues se va por una parte en el aire entonces gracias un poco más o siempre paño de algodón listo es como es es un paño de algodón con tele 930 aplicas una capa delgada en forma pareja y uniforme sobre la superficie del molde evitando chorreos o excesos de productos no es bueno tener excesos de productos de ninguno en cápsula observar rayas o acumulación de desmoldante retirar cuidadosamente el exceso con un trapo seco y limpio mientras la película aún esté húmeda qué pasa yo esta será no tengo que retirarla no tengo que pulir sino que solamente la aplicó y ya ella ya se queda brillante después lo dice no deje chorreos si eso se chorrea o tiene exceso así necesita otro trapito para no quitar esa acumulación listo aplique entre 3 y 4 capas deje reposar 5 minutos entre capa listo finalmente deje curar la última capa entre 20 y media hora listo en zonas profundas o con mucha fricción al desmoldar o con lágrimas de salida difícil o cosas así aplique una o dos capas adicionales para mejorar el desempeño del producto en esa área localizada hizo solamente en ese punto localizado a partir de ese momento ya está listo para utilizar el molde listo aplique de nuevo el teleno de 30 sólo si se observa alguna resistencia al desprendimiento de la pieza que está aplicando listo es decir si usted lleva a 5 y siente que algún punto se está pegando en ese punto le puede aplicar una nueva capa miren que eso es muy fácil de aplicar solamente es aplique la cantidad adecuada de forma homogénea no deje chorreos ni nada déjela que seque y aplique la nueva capa así sucesivamente hasta lograr 3 4 capas al principio listo viene que es fácil de aplicar no tienen que pulir los ya seca súper brillante pero lógicamente el molde tiene que estar brillante para que el brillo siga si esto no acuerde un molde lo abre brillante para que lo tengan en cuenta listo en caso de que se haya rasguños o zonas de mayor desgaste del molde aplicó una nueva capa de desmoldante en esa zona afectada y eso si yo lo saqué y por motivo x oye rayé el molde al sacar la pieza pues en ese punto en el rayo aplicó una nueva capa listo cuando se realice la reparación del molde se deberá iniciar desde el principio o sea limpiador sellador y otra vez desmoldante listo eso es importante saberlo pues digo que lo que tengo que la historia tienen limpiador de hace un montón de años porque como se usa tan poquito y se usa muy de vez en cuando cuando yo no me reparo moldes entonces dura mucho listo el número de piezas que se puede desmoldar si una nueva aplicación del producto depende varias cosas de la geometría de la pieza del uso del molde que sea adecuado de los cuidados que tengamos con el molde que es la parte más importante del manejo que le demos de cómo lo guarde lo almaceno porque entonces yo llegué a que cinco piezas y guardé el molde entre ellos ya uno yo vuelvo y fundo porque salen las cinco piezas depende cómo era sacada con el guardado el molde el molde todo molde es importante o es pertinente guardarlo primero no es donde caiga la intemperie si o si bajo techo segundo con una pieza adentro eso es muy importante siempre y cuando el moleste en guardar una pieza adentro listo no déjalo con ahí al que le caiga polvo al yelco del molde y nano una pieza que se puesta ahí eso te mantiene que el molde siempre sea dimensionalmente correcto y segundo que el yelco no sufra listo es mejor dicho tener buenas prácticas de cuidado de moldes listo la recomendación para aplicar el tren 930 utilice siempre un trapo o paño de algodón puro blanquito listo que esté libre de pelusas y que sea sí o sí limpio esto no va a reutilizar el de la aplicación por allá en otra parte no aquí realmente si se consume muchos trapitos porque cada vez que uno aplica es con un trapito limpio lo aplique una capa ya como en esa capa de ese trapito que aplique a la capa se le secó el producto en el trapito a un lado y coja otro nuevo y aplique a otra capa listo guarde siempre el envase del lado en lugares frescos estos son sensibles a la humedad el proceso de la humedad y también son combustibles listo entonces igual de los bien guardaditos y en lugar de fresco donde caiga el sol directo listo entonces el semi permanente o el tren 930 es bastante especial muy especial muy fácil de aplicar además hace poco junto con yo ahora que es la asesora que está en bogotá fuimos donde un cliente que decía que el terreno funciona 930 no funcionaba que era mejor la cera glass listo ahora digo la cera glas no es que sea mala cera glass es muy buena pero el tren de 30 es muchísimo mejor listo tuvimos a ver qué pasaba primero tenía acceso de desmoldante entonces cuando aplica aplicaba muchas capas aplican el yelco y el que se abría listo de sus muchas capas segundo los trapitos no eran los adecuados un trapito una cosa que es tan sencilla y el tr o el desmoldante 3930 lo necesitan y ton de algodón sal la recomendación es real y tercero la aplicación que están en los superviarios no es la correcta están acostumbrados a aplicar un producto digamos lo que de combate como el acera glass es pasar acá es un poquito más técnico son tres a cuatro capas con intervalos de tanto tiempo no hay que pulirlo no se puede aplicar en exceso no se puede dejar chorrear y eso tiene con un montón de cositas técnicas que son realmente fáciles de lograr y si o si te han logrado un desempeño bastante alto entonces estos desmoldantes son muy especiales el tren 930 sobre todo y cuando tengan la necesidad de un desmonte como esos nos pueden llamar les compartimos la ficha técnica les compartimos información que ustedes requieran algunos clientes depende mucho de la ciudad pues pero en medellín en bogotá principalmente nos queda fácil acompañarlos en una aplicación cuando es una por primera vez que lo va a usar para que se sienta seguro del producto listo entonces nosotros estamos abiertos a muchas posibilidades en cuanto a atención técnica y comercial entonces siempre tengan presente que su humildad está para apoyarlos la idea de nosotros no es vender por vender sino que que ustedes trabajen cómodos y puedan estar seguros de lo que están usando bueno las quería compartir este tema de desmoldantes tr específicamente tr en algún momento vamos a mirar el tema de las pastas pulveras de tr no en esta cuarentena no vamos a poder hacerlo pero si en el futuro vamos a poder hacerlo recuerden que nosotros estamos haciendo los clientes que pueden trabajar lo que tienen permiso para trabajar y tengan en cuenta que nosotros tenemos varios cursos y varias cosas que estamos tratando de mirar cómo hacerlo así como lo estamos haciendo listo porque esa cuarentena nos va a afectar un montón después de que empecemos a trabajar en tema de que no vamos a poder tener acumulación de gente ni nada de eso entonces estamos teniendo que replantear el tema de los cursos listo todo eso se lo informaremos con tiempo espero que les haya servido esta pequeña charla espero que les haya llamado la atención estos productos si no los conocían ya saben que los tienen a la orden todas las fichas técnicas de lo que acabo de ver están disponibles están algunas están en inglés pues ya sé yo las traduje y se las podemos pasar en español listo e igualmente les voy a mostrar aquí con mucho gusto fabián gracias ahí fue laboral por estar presente les voy a mostrar la página de internet igualmente de tr listo que tr por acá estado oliva de verduras segundito miro para acá que no me está saliendo para que encuentren la página de internet también salen las fichas técnicas ahí buscan como tr industries supone interés solito no les va a salir fácil listo para que lo tengan presente si pueden interés salen hay otra empresa que también se llama teres y algo parecido entonces eso no le va a salir fácilmente lo que cerró por aquí varias páginas para que me pueda coger la que tengo por acá abierta listo y esto está la página de internet ahí exactamente estoy para donde están los desmoldantes semi permanentes hay muchos 900 900 efe 920 930 que es el que nosotros estamos contando que tenemos en stock 930 hs listo 940 pues hay muchos hay unos que son muy específicos si algún cliente que mire esta página le interesa algún producto específico pues nosotros somos comercializadores exclusivos de ter y les podemos traer una gran variedad de productos que ellos tienen como les decía ellos tienen muchos muchos materiales pastas pulidoras selladores miren acá les muestro las pastas pulidoras nosotros tenemos en este momento una pasta pulidora de ellos listo yo casualmente como les venía diciendo que es la 311 la super duty básicamente está yo la probé con un cliente que es un taxista me decía benito que mis farolas que están amarillas dejen de estar amarillas y probamos este y le funciona perfecto distantes para brillar carros para como restaurar pinturas viejas quitar todo eso está súper dur y es excelente brilla muy muy bien entonces eso es algo que vamos a empezar a traer productos que sirvan no solamente para poliéster reforzado no que realmente vas a trabajar en muchas gamas con ellos muchos procesos con ellos en muchas piezas con ellos listo espero que les haya gustado recuerden que estamos a la orden en nuestras redes sociales nos pueden seguir nos pueden apoyar en ellas la idea es que eso se empieza a crear como una comunidad donde todos podamos compartir y experiencias sobre estos procesos acuerden que eso es un mercado un poquito cerrado la idea de nosotros es bueno compartir que la gente aprenda y la gente comienza a trabajar de forma más técnica para poder empezar a trabajar mejor obtener mejores procesos mejores piezas listo entonces les agradezco por estar presentes ahí juan carlos muchas gracias gracias para vos por estar presente también aquí y hasta una próxima el miércoles tenemos también otra charla a las 10 de la mañana y estamos ahí conectados y seguiremos haciendo estos facebook live después también de que entremos de cuarentena y todo listo un abrazo cuídense y quédense en casa